Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy con un video que te va a encantar porque vamos a realizar un detalle decorativo, no solamente para tu hogar, lo vas a poder utilizar en una terraza o en tu jardín. Vamos a realizar una preciosa casita para aves que estoy segura que te va a encantar, así que acompáñenme en este video. Para realizar este precioso proyecto necesitamos la casa del pajarito. En este caso yo conseguí esta que está hecha de MDF, fibrofácil o trupán, como la conocen en diferentes países. Es una casita que viene en diferentes modelos, ustedes las pueden conseguir en las tiendas de manualidades, en las artísticas, donde venden artículos de este tipo de material, también las pueden conseguir. Vamos a utilizar pegamento para decoupage, en este caso yo voy a utilizar este de DecoArt. Vamos a necesitar una pintura acrílica también, en color capeo oscuro o guindo, está perfecto. Una servilleta para decoupage, yo voy a utilizar esta con flores, ustedes pueden escoger otros tipos de flores, la que consigan se va a ver preciosa en este tipo de trabajo. Pintura base blanca, esta es pintura látex al agua blanca. Una brocha, una brocha, un trozo de vela y una lija. Esta lija que no sea demasiado finita, mientras el grano sea medio, está perfecta, no importa el grosor de la lija. También vamos a necesitar un barniz protector. En este caso yo voy a utilizar barniz al agua con filtro solar, este es un barniz acrílico, pero si la casa la van a tener en exteriores, les recomiendo que utilicemos un barniz poliuretánico. Lo primero que vamos a hacer es humedecer una brochita, para humedecer las cerdas y que esto permita que fluya mejor la pintura. Y vamos a comenzar a pasarle una base blanca a toda la casa. Menos al techo. De esta manera vamos pasándole pintura blanca a toda la casita. Le vamos a pasar de dos a tres capas de pintura, dejando secar muy bien entre capa y capa. Esto va a depender de cuán cubritiva sea la pintura que estás utilizando. Yo siempre le paso tres capas para que me quede bien blanquita la casa. Y no tenga problemas en el momento de hacer el decoupage, porque tenemos que tener en cuenta que la servilleta siempre se transparenta en el momento de trabajarla. De esta manera vamos a ir pintando absolutamente toda la casa. Vamos a lijar muy suave entre capa y capa, con movimientos circulares para afinar bien nuestra pintura y que nos quede bien prolijo el trabajo. Una vez que tengamos nuestra casa seca, vamos a comenzar a pintar el techo. Y lo vamos a hacer con esta pintura acrílica. Yo voy a utilizar en esta ocasión de Coart. Este es un negro suave. El nombre es negro suave, pero es más un color café, pareciera un color chocolate. Esta pintura es bastante cubritiva, cubre perfectamente, entonces vamos a necesitar una sola capa. Mojamos primero nuestro pincel y vamos a comenzar a aplicar a todo el techo, incluyendo las ranuras que tiene este techo. Para pintar la parte de abajo del techo nos ayudamos con un pincel angular o un pincel más delgado para no tener problemas y no ensuciar la parte blanca. Una vez que nuestro techo está seco, lo que vamos a hacer es tomar un trozo de parafina y vamos a comenzar a frotar toda la parte de arriba del techo, de esta manera. Esto es para lograr el efecto de decapado en la parte del techo, porque nosotros queremos que esta casita sea medio vintage, que tenga un estilo medio rústico, entonces es por eso que vamos a decapar toda esta parte del techo. Lo pueden hacer con cualquier trozo de parafina o alguna vela que tengan gastada en la casa que ya no estén usando, algún retacito de vela, no importa el color de la vela, eso no va a afectar para nada el trabajo. Esta técnica se va a ver espectacular indistintamente si el techo que ustedes consiguen es con estas rayitas o si es totalmente liso. De ambas formas se va a ver espectacular. Ahora con un pincel o con una brochita vamos a retirar el excedente de parafina que ha ingresado en las ranuras. Lo limpiamos de esta manera y ustedes van a ver que sale con muchísima facilidad. Ahora para pintar el techo lo que voy a hacer es sobre la pintura café que tenía le voy a añadir un poquito de pintura blanca. En este caso es un blanco cálido también de la línea de coart. Vamos a añadirle un poco de blanco. Y lo vamos a mezclar. El color que quiero tiene que ser más claro que el que tenemos en este momento. De esta manera. Y le voy a añadir un poquito de color yindo para darle un tono un poquito diferente. También le aplicamos la pintura en los bordes. De esta manera. Mientras esperamos que seque el techo podemos aprovechar el mismo color que le hemos puesto al techo para poner algunos detalles en la casita. como por ejemplo la parte de la base que por lo general todas las casitas para pájaros tienen esta base y también le podemos poner el mismo color al palito donde se paran las aves. De esta manera. Entonces vamos pintando de esta forma todo el contorno. Ya que tenemos seco todo el techo vamos a tomar un trozo de lija. Esta lija no es muy delgada pero tampoco es de las más gruesas. Y vamos a comenzar a lijar en el sentido de las tejas del techo. De esta manera. Y vamos a ir retirando algo de pintura. A esto se le llama decapado porque estamos quitando pintura. Y en algunos lugares que nosotros deseemos como por ejemplo a mí me gusta desgastar bastante las puntas le pasamos un poquito más. Miren cómo va quedando. Es un efecto precioso. Se ve divino sobre todo cuando queremos hacer cosas un poco rústicas y para este estilo de casitas este efecto en el techo se ve espectacular. De esta manera vamos a seguir haciendo pasando la lija con suavidad inicialmente y en algunos lugares le podemos pasar la lija con un poquito más de fuerza para que se desgaste un poquito más. Miren qué precioso que se ve. Realmente el efecto de desgastado cuando trabajamos con decapado es increíble. Lo que pasa es que la pintura no pega bien en los lugares donde hemos puesto la parafina entonces se retira con bastante facilidad y tenemos un efecto precioso en el techo. De esta manera voy a seguir haciendo todo el techo. Y de la misma forma vamos a ir desgastando un poquito la base. Solo que en esta ocasión se va a ver blanco porque no le hemos puesto la pintura café. Pero se ve muy bonito entonces vamos a desgastarlo solamente un poquito. Ya que tenemos la casita lista lo siguiente es preparar nuestras flores para el decoupage. Vamos a humedecer un pincel y vamos a cortar de esta manera nuestra servilleta. Pero si ustedes prefieren también lo pueden hacer con tijera no hay ningún problema. De esta manera logramos tener unos bordes desgastados de esta forma que se ven muy bien en el momento de aplicar. Entonces de esta manera vamos a ir recortando diferentes figuras para poder hacer nuestro decoupage. Si no se animan a hacerlo con un pincel y agua también pueden desgarrar la servilleta con los dedos de esta manera. Y de esta forma también tienes un poco más de control por donde cortas la servilleta. ¿Ven? Entonces de esta manera vamos a recortar todo lo que necesitemos. Una vez que tenemos nuestras servilletas recortadas lo que hacemos es ver ubicar donde queremos que vayan las cosas. En este caso yo acá le he cortado con tijera un pedacito de flor que tenía acá a un lado que no me permitía ingresar a este lugar. Entonces también he recortado unas cuantas hojitas extras que las voy a poner a este otro lado para continuar con mi flor. Lo lindo del decoupage que es como su nombre lo dice es recortar. Decoupage quiere decir recortar y pegar. Entonces vamos a recortar y podemos recortar diferentes elementos e irlos poniendo en los lugares que más nos gusten. Yo en esta oportunidad para esta casa voy a ponerle estas flores en la parte de abajo y le voy a poner algún detalle por acá. Si la casita la vas a poner en algún lugar donde esté colgada y girando también es bueno trabajar la parte de atrás. Entonces vamos a trabajar esta parte de adelante y tal vez nos vayamos un poquito hacia los costados también. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a dividir las servilletas que tiene las hojas que tiene cada servilleta que por lo general son tres. Entonces le vamos a quitar las dos de atrás y nos vamos a quedar únicamente con la que tiene la impresión. De esta manera. y vamos haciendo lo mismo con todas las figuras que tenemos y vamos viendo dónde las vamos a ubicar. Ahora vamos a trabajar con nuestro pegamento para decoupage. En esta oportunidad voy a utilizar este que es específico para todos los trabajos de decoupage tanto sobre tela, papel, madera. lo agitamos bien siempre primero. Voy a vaciar acá. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es voy a comenzar a aplicar el producto. Primero le voy a pasar una capa a la base. pero como quiero mantener la posición de mi servilleta y no quiero que se mueva entonces lo voy a hacer por partes. Voy a levantarla voy a aplicar el pegamento de esta manera voy a aplicar la mitad de arriba primero. Lo aplico con mucho cuidado y ahora voy a aplicar la otra mitad de abajo. de esta forma. Por la posición de mi servilleta me es un poco difícil pasarle una bolsa plástica entonces con la misma con el mismo resto de servilleta que me ha quedado comienzo a presionar muy muy suave solamente para fijar la servilleta. ahora veo los lugares que me ha faltado poner y le vamos a aplicar. Hago lo mismo con estas hojitas lo lindo es que podemos ir formando nuestras propias figuras no necesitamos limitarnos a la forma que tienen las servilletas vamos a pegarle esto hacia adentro lo mismo voy a hacer con lo que ha quedado suelto lo voy a ir pegando hacia el lado de atrás de esta manera una vez que ya tenemos fija nuestra figura vamos a comenzar a aplicar el mod push o en este caso el pegamento para decoupage sobre la figura y lo vamos a hacer siempre del centro hacia afuera y nos vamos a fijar de que queden bien pegados los bordes de esta forma vamos pegando todo a nuestra figura y lo mismo vamos a hacer con los otros retazos de servilleta que deseemos aplicar en otros lugares esto vamos a dejarlo secar muy bien y le vamos a pasar una segunda capa del pegamento y ahora la parte más importante de nuestro trabajo es protegerlo para eso vamos a utilizar un barniz en esta ocasión yo voy a utilizar un barniz al agua que es barniz acrílico con filtro solar pero voy a utilizar este barniz porque yo la casita la voy a tener en interiores si tu casa la vas a poner en exteriores por ejemplo en un patio o en un jardín tienes que utilizar un barniz poliuretánico y pasarle unas dos capas esto va a proteger muy bien tu casita contra las inclemencias del tiempo sol, viento y todo aquello entonces recomendación si es para exteriores barniz poliuretánico si es para interiores puedes utilizar un barniz al agua en ambos casos puede ser mate que es el que yo voy a utilizar en esta ocasión ya que la casita es un estilo rústico o puedes utilizar brillo también si así lo decides y ahora le vamos a aplicar el barniz a toda la casa ustedes se van a dar cuenta de que cuando ustedes comienzan a aplicar el barniz al agua siempre es medio lechoso medio blanco pero esto se transparenta a medida que va secando así que no se van a preocupar de esta manera le van pasando a todo el trabajo y el barniz al agua seca bastante rápido si están utilizando barniz poliuretánico si va a demorar un poquito más en secar pero vale mucho la pena si vas a tener tu casita en exteriores una vez que hayamos terminado de aplicar el barniz vamos a dejar secar muy bien y le vamos a aplicar una segunda capa y una vez que este esté seca nuestro trabajo estará listo ahora un detalle que si vives en departamento por ejemplo queda precioso es ponerle un pajarito a nuestra casita lo único que hacemos es ponerle un poco de silicona caliente y lo prendemos de esta manera díganme si no se ve precioso lo vamos a sujetar un ratito para que se fije bien miren que cosa más divina realmente se ve divino ahí está esta es una opción si la quieres si la quieres poner pero a mí en lo personal me encanta cómo se ve con el pajarito hay que sujetar un ratito hasta que se enfríe la silicona le puse bastante vieron qué precioso el detalle que hemos realizado en este video espero que te haya gustado si así fue regálame un like no se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún y activar las notificaciones para que les avisen siempre que subamos videos nuevos también me pueden seguir en las redes sociales les dejo los enlaces en la parte de la descripción espero que pongan estas ideas en práctica y conmigo será hasta el próximo video quédense en casa cuídense mucho